Yeah, yeah, díselo wey A mi en el barrio, me enseñaron a siempre ser leal, nunca es leal Por los míos me meto en cualquier pedo sin dudar, ya Pero si me apuñalan por la espalda, me lo van a pagar, ya En mi barrio, me enseñaron a ser como Ñengo Puro real y por la E, siempre leal, nunca es leal, ya, ya Antes de cumplir los trece, la vida me enseñaría una lección Que me marcaría desde ese momento, hasta el día de hoy, es que yo no Tengo amigos, tengo hermanos y un par de enemigos Que son unos envidiosos por no tener la suerte que tengo yo Si me va mejor, es por darle duro al work, nada me lo han regalado, seré el mejor A mi en el barrio, me enseñaron a siempre ser leal, nunca es leal Por los míos me meto en cualquier pedo sin dudar, ya Pero si me apuñalan por la espalda, me lo van a pagar, ya En mi barrio, me enseñaron a ser como Ñengo Puro real y por la E, siempre leal, nunca es leal, ya, ya Empecé en esto por mi familia, para ya no estar sufriendo por dinero Uno que otro rapero, me hizo menos Ni sé para qué chingados quería su apoyo Si solo son el perro del perro del perro Con tres brothers tengo Pat, signo Kaslo Como siempre, vamos a terminar triunfando Ninguno se queda abajo Vámonos juntos pa' los Grammys, pa' los Golden Globe Que yo lo quiero todo, moriremos siendo famosos A mi en el barrio, me enseñaron a siempre ser leal, nunca es leal Por los míos me meto en cualquier pedo sin dudar, ya Pero si me apuñalan por la espalda, me lo van a pagar, ya En mi barrio, me enseñaron a ser como Ñengo Puro real y por la E, siempre leal, nunca es leal, ya, ya El rap lo llevo hasta en los huesos Y a mi familia en este corazón Combine los dos y salió esta canción Ahí les voy a una mención, dice Naim, mi primer hermano, nunca te olvido, no, Master Crack, ja, Jimena, Alan, César, Milan y Ramón Gracias por haberme apoyado en mi peor momento Salto en el tiempo, Brian, Andy, Monse y Diego Gracias por los años que estuvimos juntos y haberme apoyado Cuando esto apenas estaba empezando, ya Car, Gigi, Axel, Cristian y David, mis reales Eso ya se sabe Fuck, ya se destacó en el tiempo Ni pedo, recuerden que los quiero perros A mi en el barrio, me enseñaron a siempre ser leal Nunca es leal, por los míos me meto en cualquier pedo sin dudar, ya Pero si me apuñalan por la espalda, me lo van a pagar, ya En mi barrio, me enseñaron a ser como Ñengo Puro reality for life, siempre leal, nunca es leal, ya Y Blazer, el fucking antihéroe, ya lo saben Symbiotic Music, al estilo de MX Puro reality for life, siempre leal, nunca es leal, ya lo saben Puro reality for life, siempre leal, nunca es leal, ya lo saben